La querida gobernadora, doña Ginette, con ellos, a todos los que me acompañan en esta mesa principal, de los cuales me siento orgulloso, pero no puedo permitir que se me quede un solo don. Por eso, en nombre de ellos dos, saludo a toda la mesa principal. Pero permítame darle un saludo muy especial a la razón de ser de nosotros hoy estar aquí. Los niños, esos atletas que hoy nos acompañan, que son de la de los hombres, y por quien el presidente Luis Abinader, está haciendo un gran esfuerzo para techarle esta obra. Un gran esfuerzo porque todos conocemos cómo llegamos al gobierno en medio de una pandemia, luego la guerra de Rusia y Ucrania. Miren dónde vamos. Para mí hoy es motivo de alegría estar aquí, porque Puerto Plata fue la primera provincia que visité cuando el presidente me distinguió nombrándome ministro de deporte. Mis primeras palabras cuando llegué al polideportivo de Puerto Plata fueron las siguientes. Encontré un cascarón vacío en el deporte. Pero luego de seguir recorriendo el país, señores, me di cuenta que ni siquiera el cascarón nos lo habían dejado. Dieciséis años perdidos totalmente en el deporte de la República Dominicana. No encontramos una sola instalación que sirviera. Se lo comunicamos al presidente Luis Abinader, y al día de hoy hemos reparado mil doscientas treinta y ocho canchas duras, sesenta polideportivos, y hoy con este va a ser el club número veinticinco en el país que vamos a estar techando. Eso lo podemos lograr porque tenemos un presidente en el rostro humano, un presidente que cree en la juventud y que cree en el deporte. Un presidente que sabe que por cada peso que invertimos en el deporte, dejamos de gastar cinco pesos en salud. Pero un presidente que sabe que a través del deporte nos vamos a quedar en buen camino con esos niños, con esos jóvenes, que van a ser el futuro de la República Dominicana. Por eso el presidente Luis Abinader a través del deporte está invirtiendo lo que se tenga que invertir. Porque en campaña llevamos un cliché y decíamos que había que cambiar las balas con lo que se combatían los jóvenes en las calles por bola del deporte para así llevarlo a la educación también. Porque el que hace deporte estudia. El deporte es una actividad transversal a toda la actividad del ser humano, desde que nace hasta que muere. Por eso el presidente Luis Abinader no escatima esfuerzo para cada vez que le piden una obra como esta, solamente tenemos que respetar las leyes y luego de licitarlas, aquí estamos cumpliendo, dándole seguimiento a la palabra del presidente, que es un templo. Cada vez que vengo a una actividad así, lo único que le pido a la comunidad es que se convierta en los ojos del ministerio. Que sean ustedes los supervisores de los...